Bueno, señores, seguimos aquí, 11.33 minutos, y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado. Decíamos que hoy el tema de salud, pero también lo queremos tocar desde el ámbito de la salud, por supuesto, pero es un emprendimiento argentino, y fundamentalmente, y eso nos hace muy bien, y nos pone muy felices que haya permanentemente emprendedores, gente que ve, que por ahí estaba dedicada a otra cosa, tengo entendido, ahora nos lo va a contar él, y de golpe dice, bueno, por una situación de vínculo, decide meterse en una nueva historia, y así nace hace menos de 10 años Bio Barica. Bueno, está con nosotros nuestro invitado, entonces, que está aquí junto, aquí, ahí lo van a ver en pantalla, también los que nos siguen por Ecomedios.com, Claudio Teller, uno de los fundadores de esta empresa. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo un honor. ¿Así fue, medio casual, la cosa de empezar con esto? Sí. No fue casual, nada es casual, uno en la vida se va preparando con un montón de cosas, y se va formando para que las cosas sucedan, pero sí, decidimos empezar de la nada, mi hijo se recibía del colegio secundario, que a propósito se casó este sábado, para que te des una idea, digamos, cómo va pasando el tiempo. Sí. Y bueno, quería hacer algo, yo le dije, mirá, conozco esto de la cámara hiperbárica, que una vez lo había escuchado y lo había hecho con algún amigo para su hijo, porque tenía un problema de autismo, y le digo, mirá, veamos de hacer esto. Bueno, hicimos un plan de negocios, competimos en Buenos Aires Emprende, les gustó, ganamos, dijimos, bueno, vamos a empezar, y empezamos. ¿Esto fue en el año? 2010, ganamos Buenos Aires Emprende, y la empresa, digamos, después de dos años de generar todos los certificados de ANMAT, desarrollar producto, hacer estudio de mercado, todo lo que hace falta, arrancamos en 2012, con, digamos, la primer venta. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Mirá, es una cámara hiperbárica, es un dispositivo médico, es una cabina donde el paciente ingresa, se presuriza a una presión mayor que la atmosférica normal, y se respira oxígeno en alta concentración por una mascarilla. De esa manera el oxígeno ingresa al pulmón, y se diluye en el plasma sanguíneo, generando lo que se dice una fuerte hiperoxia. A ver, yo que desconozco del tema, pregunto, o sea, más oxígeno en el cuerpo que el habitual. Sí, 10 veces más. 10 veces más. 10 veces más. O sea, llega un oxígeno mucho más puro. Muchísimo más cantidad. Más cantidad. Más cantidad. El oxígeno es vital en el organismo, vos tenés, vos podés estar 3 semanas sin comer, 3 días sin tomar agua, pero 3 minutos sin oxígeno, nada más. O sea, que es súper vital. Y verdaderamente el estrés, la polución, digamos, el ajetreo diario hace que al cuerpo siempre le cueste, digamos, incorporar oxígeno, con lo cual vive en un estado de hipoxia. O sea, hay tejidos donde el oxígeno no llega, y esos tejidos muchas veces generan alguna patología. Esa falta de oxígeno genera alguna patología. Hay patologías que son prácticamente oxígeno dependientes. Y es muy habitual, y no sabemos, a ciencia cierta, todas las causas, pero sí vemos que con el oxígeno se solucionan. Bueno, y la cosa sería, a ver, anteproblemáticas como, por ejemplo, qué tipo de soluciones al oxígeno, a una lesión, por ahí estuve leyendo que una lesión, un problema de artritis en una persona, pero muchas otras cosas también, ¿no? Mirá, es como te decía, es tan básico el oxígeno, es tan básico que actúa en todo el cuerpo. O sea, al actuar, actúa en la, o sea, esto hasta es difícil de entender, actúa en la mitocondria directamente, dentro de la célula. Pero el problema es que no siempre las células reciben todo el oxígeno que necesitan, entonces están a veces aletargadas, digamos, para que se entienda, o está inflamado un tejido por falta de oxígeno, por lo que se llama una isquemia, digamos, porque no está bien irrigado. Entonces, básicamente, para describir, para, digamos, en general para la gente, la cámara hace dos cosas fundamentalmente, o sea, dos cosas importantes. Una desinflama y después regenera tejido. O sea, desinflama todos los dolores que puede tener el cuerpo, el 100% de un dolor proviene de algo que está inflamado. Estoy pensando así como uno en forma casera dice, a ver, tomo aire y lo concentro en una parte que me duele del cuerpo y algo mejora, ¿no? Claro, sí, bueno, más o menos. Eso en chiquitito, digamos. Claro, pero imagínate que acá es tremendo. Ampliadísimo, claro. No hay forma de incorporar. Es que no existe, la cámara hiperbárica tiene 200 años. La primera se hizo en 1830. Ajá. No evolucionó la tecnología de cómo incorporar oxígeno en el cuerpo que no sea con la cámara hiperbárica. No hay otra forma. Entonces, es una terapia, la verdad que es una terapia sana, es una terapia que no tiene efectos adversos, es una terapia, digamos, muy sistémica porque actúa en todo el cuerpo a la vez. A vos te puedes, vos vas porque te duele la rodilla o porque te duele la cabeza y resulta que o te dolía la cabeza y te dolía la rodilla y te deja doler, ataca las dos cosas, digamos, ¿no? Esto obviamente siempre indicación médica, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre indicación médica y sería una especie de tratamiento complementario a otra especie de tratamiento médico o es básico, digamos, o es inicial. Depende para qué. Si vos me decís que tengo mal de altura, es básico, ¿viste? Pero en general el médico utiliza una serie de herramientas para curar al paciente. Dentro de esas herramientas una de ellas es la cámara hiperbárica. Lo que pasa en la cámara hiperbárica lo que hace es acelerar todos los procesos de curación porque facilita, digamos, la incorporación del oxígeno que es vital para que una herida se sane, para que un post quirúrgico evolucione, para que te deje doler, para que se desinflame, para que circule, digamos, sangre, un montón de cosas. O sea, una inflamación del cerebro, por ejemplo, como lo que recién contabas que le pasó a Sergio Dennis, digamos, la cantidad de oxígeno que entra al cerebro no puede entrar de otra manera y eso lo desinflama. Y realmente permite que la falta de presión que hay por la desinflamación haga circular la sangre y regenere, digamos, la herida que puedas tener. Porque de algún modo el mismo cuerpo se regenere. Siempre es el mismo cuerpo y las drogas lo que hacen es ayudar a que eso suceda. Claro, sí, sí, no es otra cosa que eso. Las cámaras, ustedes las fabrican, fabricación nacional. Es una empresa totalmente, 100% nacional. 100%. Y se exporta a todo el mundo. Y se exporta a todo el mundo. Hasta ahora 35 países. ¿En estos 9 años, digamos, han logrado exportar? Sí, desde 2012 hasta hoy, 7 años. 7 años. Llegamos a 35 países. Ajá. Así es. O sea, ¿hay algo de pionero, digamos, en todo esto? ¿Cómo han trabajado esto desde el punto de vista empresario? Ahora voy, ¿no? Bien, desde el punto de vista empresario, sacrificio, trabajo. ¿Qué he visto? No hay... Exportan a la India, exportan a países asiáticos, africanos, Europa, Francia, Italia, España. Europa, América, todo. Y es trabajo, o sea, trabajar mucho. Nosotros no tenemos fines de semana, tenemos que viajar permanentemente. O sea, la gente dice, uy, qué lindo viajás. No. Todos los meses tenés que irte de tu casa, estar incómodo, comprimir la agenda, viste, tener que lidiar con los problemas de estar afuera, con los aviones, con... Realmente es trabajo, pero bueno, uno se lo propone y es parte de lo que uno hace y bueno, nada. Y desde el punto de vista de que a quiénes se los proveen ustedes, digamos. Y nosotros los proveemos normalmente a distribuidores porque el mercado médico necesita tener registros en cada país y cada país necesita tener un distribuidor representante que sea, digamos, responsable de lo que sucede con la cadena comercial, con lo cual hay todo una, digamos, hay todo un tema, digamos, técnico de registros y que tiene que ver con la medicina y que es que, digamos, cada país tiene cuidado, digamos, de que se apliquen médicamente las cosas correctamente y eso implica toda una serie de... En la Argentina, ANMAT tiene que aprobar y obviamente las cámaras de ustedes están aprobadas. Así es, y nos controlan y nos hacen auditorías y eso es algo actual. Como si fuera un medicamento, digamos. Es un medicamento, un dispositivo médico, un medicamento, son distintas áreas, pero se trabaja de la misma manera. ¿Y el paciente lo encuentra en sanatorios, clínicas? Da igual. Sí, sí. O sea... ¿Uno lo puede pedir al médico, digamos? ¿Cómo le dice? Normalmente, o sea, hay información en internet, la gente busca y le pregunta al médico, los médicos conocen y los médicos van estudiando, o sea, nos encontramos con problemas como que no lo enseñan en la facultad esto, entonces hay que capacitar a los médicos, pero bueno, tenemos todo un... hay sociedades que se ocupan de eso y hay cursos, es muy amplio, digamos, todo el espectro de lo que tenemos que atacar para poder llegar a los pacientes. Y para que la gente lo sepa, digamos, hay cobertura, digamos, de todo esto. Y es muy poca la cobertura que hay, en algunos casos sí, algunas prepagas, algunas obras sociales, dependiendo del caso, por ejemplo, en heridas muy profundas de diabetes, viste, cuando tenés pie diabético, o heridas muy profundas, algunas obras sociales, digamos, lo derivan porque, digamos, en realidad lo que hace es disminuir el costo de atención de la salud, pero todavía no se conoce a fondo, digamos. Es un problema de capacitación de médicos, bueno, un poco lo que decías. De médicos, del sistema de salud en general. Te digo que igual pasa en muchos otros rubros, hay a veces medicamentos muy de laboratorio, muy conocidos y todo, que a veces los médicos todavía no conocen una enfermedad, porque bueno, la formación es muy amplia y a veces no se llega, ¿no? Vos tenés que pensar que cuando empezamos nosotros en Argentina había cuatro cámaras hiperbáricas, que eran todas antediluvianas. Y ahora nosotros tenemos más de 120 en todo el país. O sea, es algo que lo hicimos, de alguna manera algo muy sencillo de incorporar, algo, digamos, fácil de usar, algo, digamos, que no necesita instalaciones especiales, entonces lo van incorporando en distintas instituciones en todo el país, y bueno, casi todas las provincias ya hay, y bueno, están trabajando, lo mismo que bueno, en otros países, por supuesto, ¿no? Pero lo que hicimos fue acercar un poco a la gente una tecnología que antes era muy difícil de incorporar. Volviendo a lo empresarial, ¿hay competencia o ustedes...? Acá en Argentina no, en el mundo sí, por supuesto. ¿Aprobada por Enmat son los únicos? Sí, 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 sí. Y aparte que hacemos este modelo y esta tecnología, y aparte desarrollamos, nosotros nos encontramos con que había tanto desconocimiento que tuvimos que empezar a hacer investigación. O sea, nosotros tenemos ahora un equipo de investigación más grande que el equipo de marketing. Antes el equipo de marketing era grande, ahora el equipo de investigación es más grande, porque hacemos, digamos, ensayos clínicos en hospitales públicos, nosotros hacemos ensayos clínicos en hospitales en el exterior, estamos viendo cómo trabajan en las patologías, investigando todos los papers que hay en internet que son miles y miles, pero que no se conocen, no se saben, no están accesibles a la gente, porque la gente no sabe cómo buscarlos, ni sabe cómo leerlos, entonces hay que tomarlos, desmenuzarlos, reeditarlos, republicarlos, toda una serie de cosas que implica una tarea científica profunda, digamos. Para buscar más información, ¿tienen algún portal de la empresa? Sí, 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 biovarica.com. Biovarica.com. Sí, uno encuentra todo ahí. Ahí está todo. Ahí, ahí. Y a través de ahí, o también hay una sociedad, la AMEI, que es la Sociedad de Medicina Hiperbárica de Investigación, que también tiene toda una biblioteca sobre todo esto, y que tiene cursos online. Online, realmente estamos desarrollando a fondo todo esto, no solo acá, aparte son muchos idiomas en los que hay que hacerlo, porque en otros lados no hablan español ni inglés, en Italia, en Francia, en Portugal, en los países árabes, hablan sus idiomas y no quieren hablar otro idioma, tienen culturalmente, son muy fuertes, entonces se hace complejo, digamos, toda esa comunicación. Muy bien, Claudio, ha sido un placer tenerte este rato, enterarnos un poquito más del funcionamiento de biovarica y de cómo, de qué son las cámaras hiperbáricas, para qué sirven, en qué situaciones de salud, para que también, siempre lo decimos, y con tantas novedades tecnológicas que se van dando, afortunadamente, en los temas médicos, el paciente ayude al médico y se lo sugiera al médico, a veces, como para un tratamiento, ¿no? Es lo que yo sé. Las entidades de pacientes también cumplen esas tareas también. Sí, el paciente busca, porque la verdad es que muchas veces no se le soluciona el problema, convive con el problema, y empieza a buscar y hoy internet le tira un montón de opciones, entonces ellos mismos empiezan a preguntar o a forzar al médico para que el médico estudie, mire, evalúe, si es conveniente, no es conveniente, y lo indique si así lo cree, por supuesto, ¿no? Bueno, bienvenido, entonces, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí este rato. Muchas gracias. Clavio Teller, uno de los fundadores de Biovarica, entonces, con las cámaras hiperbáricas, y su presentación, por lo menos para nosotros aquí, en la otra agenda, era la primera vez que tratábamos a propósito de este tema. Gracias.